Me voy al inframundo. A verla como esta pero primero verlo este video. Ay estoy aburrida que podré reaccionar. Wow me encontré un video voy a verlo. Aaaaaaah que día tan aburrido, ya se, voy a reaccionar a este video. Wow, que interesante. Que día más aburrido, a ver que hago, ya se reaccionaré a este video. Aaaaaaah estoy muy aburrido, mejor voy a reaccionar a este video. Hola este es el día más aburrido de la historia, allá se que hace. Wow en este video hay muchas personas reaccionando a este video. WTF que es esto? Increible. XT? Están hablando no se deje escuchar las otras voces. Pero bueno seguiré reaccionando. Sigo viendo. Ya quiero ir a otro mundo. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooole. Es oficial de los K, en la pregunta de nuestras narices. ¿Están hablando de los reemplazos de canales o qué onda? Bueno Gabriel Cheney está decente pero hay algo raro que se. Me olvidó comentar en la comunidad de Gabriel y este por que... Eso se pone cada vez más chile. Ya quiero ir a otro mundo. Ya quiero ir a otro mundo Este video me parece raro En este video hay muchas personas reaccionándolo Pero bueno iré a hablar con mis asistentes del video Al fin chicos ya me voy al inframundo a visitarla